¡Hola guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos. Estamos en el vídeo 23, si no voy mal, del niño de comunión. Más re bonito. Estamos ya con los acabados. Ya nos queda mi sella compañía. Muy poquito. Uno o dos vídeos de acabados. Y listo el muñeco. ¡Ay, nuestro Teo! Bueno, total, que si llegas aquí, chas, re enamora mía. Aquí, aquí, está todo el vídeo. O sea, tú te vas aquí y ves el vídeo 1. Y luego ya enlaza, hija, enlaza, eso. Vale, ¿y nosotras? ¡Ah, teje! ¡Qué re boniquencia nuestro Teo! Pero, Teo, qué guapo estás. Venga, que le descabezamos, Teo. Y le quitamos también esto, que no se le pierda el colgantito. Me pongo las gafas. ¡Oh, qué trabajazo! Venga, hoy nos vamos a concentrar un poco más en la americanilla. En la americanilla vamos a hacerle unos bordaditos o algunas cositas en color oro para que no esté tan sosita, porque está sosa. Para mi gusto, mirad, la voy a dejar así, para hacerme yo una idea. Venga. Punto número 1 de la americana. Venga, primero, un trocito de este color. Esto por aquí. Un trocito de color dorado. No es dorado, es color oro. Hijas, no sabéis lo que me va de bien este color. Todo el día, mirad, desde la chiqueta, desde la niña de comunión, que estoy haciendo todos los acabaditos así de bonito. Uy, esta no es. Todos los acabaditos así de bonitos. Y reinas, me encanta. A ver, este, métele así. A ver, empezamos con los bracitos. Nos vamos a hacer a la idea que está el puñito doblado así y que de aquí, pues tiene un pequeño ribete. Y entonces, ¿por dónde le paso yo? Bueno, es igual, le voy a pasar por aquí. Fijaros, una, pues aquí está el cruce, como aquel quien dice, el final. Pues una y dos encima del final. Y así. Esta la voy a perder. Por favor, esterilla. Se me ha desenebrado. Es que sigo usando... A ver si me encuentro ya mis alfiles... A ver, mis agujas que son las suficientes, es que esta es enorme y entonces se me escapa. Esto no me gusta. Venga, desde aquí, ahora me va a gustar más. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y llegamos hasta donde os he dicho. Ahora ya me va a gustar más. Esto lo perdemos y ya está, ya lo hemos perdido. Vale, pues pasamos toda esta vueltita, pues uno sí y un poquito no. Así. ¿Ves? Ya tenemos el uno sí. Venga. Uno sí y un poquito no. Hacer... Intentar hacer el mismo... ¡Uuuh! Madre del amor hermoso, qué complicaciones. Ah, sí. Intentar hacer siempre el mismo. Poquito no, ¿veis? Es un poquito muy pequeñini. Ay, reinas, qué incomodencias. Yo es que me complico la vida conmigo misma. ¿Ves que no sería más fácil quitárselo? Pues venga, fuera. Y no trabajamos con tanto cosa. Solo nos queda... ¿Cómo le he liao yo? Ah. ¿Ves? Y así podemos trabajar mejor. ¿Veis qué re bonito queda? Venga. Un punto entero y nada, miseria y compañía de no ponérselo. Así, ¿ves? Y así vamos a hacer unos rematitos. Unos rematitos. Yo creo... Un punto entero. Yo creo que... Que vale la pena... Invertir en estos detallitos. Ya os lo he dicho muchas veces, reinas de mis amores. Que... Que... El... El final... Oye, llevamos mucho tiempo ya con el muñequito. Este. Tener en cuenta que es el vídeo 23. 23. Por lo tanto, ya llevamos mucho con el muñequito. Los acabados tienes unas pocas ganas de hacerlos. Ya os conozco. A ver, que nos tenemos que saltar. A ver, aquí nos saltemos. Nos tenemos que saltar que si nos subiremos, ¿eh? En algún punto mirar. Por ejemplo, aquí. Si, ¿veis? Quiero decir, nos tenemos que saltar. Estamos en esta vuelta. Si seguimos, 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 seguimos. Iremos subiendo. Nosotros tenemos que bajar. Por lo tanto, aquí, ¿veis? Pinchamos en la mitad del punto. Y, ¿veis? Ya estamos. Ya estamos. Esto ya está solucionado. Y ahora aquí, otra vez, ya estamos abajo. Ya estamos en la vuelta de abajo. Porque esto no son círculos cerrados. Esto es una espiral. Si no lo hubiésemos hecho esto, nos hubiese pasado que no hubiésemos encontrado el inicio. ¿Veis? Qué bonito queda. Es un detallito. Son todo detallitos. Que si los queréis hacer, estupendo, os lo agradeceré. Si no lo queréis hacer, oye, pues no se termina el mundo, reinas. Venga, voy a pinchar aquí y voy a salir por donde me dé la gana. Así, pim, pap, chimp, puntararí. Y ya tendremos el detallito de las manguitas. ¿Veis qué monada? ¿Dónde están las tijeras? Aquí. Detallito de las manguitas de aquí. ¿Veis qué bonito? Ahora lo he puesto aquí delante esto. Se le garrula. Pero es igual, quedan bonitas igualmente. ¿Veis las manguitas? Y ahora esta otra. Lo mismo de lo mismo. Nos venimos desde lejos hasta aquí. Y a ver dónde lo hacemos esto. ¿Aquí? No, en el piso de arriba. Aquí me va a gustar. A ver, que me concentre yo. Esta va aquí, esta va aquí. Yo diría que aquí. Venga, así. Ah, sí. Esto lo escondemos, lo escondemos. Ya está escondido. Venga, reinas. Pues esto que os decía. Ir con tiento ahora que estamos terminando. No cuesta nada terminar bonito. No cuesta nada de nada. Ay, de verdad. Me gusta tanto. Me gusta tanto, tanto. Los acabados. El unir las piezas. Yo soy mujer feliz con todo esto. Sí, sí. Lo siento. Me gusta. Y entonces, claro, aquí disfruto. Oy, 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 oy. Entiendo que por eso no puedo hacer muchos amigurumis. Y solo hago uno al mes. Una cosita así. Porque es que nunca le daría el visto bueno. Nunca lo daría por terminado. Siempre le estaría poniendo y detallitos y detallitos. Ay, que le tengo que bajar al piso de abajo. Detallitos y detallitos. Siempre, siempre me gusta mucho. Me gusta. Y no lo puedo evitar. Pues esto que os decía. Ay, mis reinas. Bueno, a ver si lo estoy haciendo bien. Es que no sé si estoy en el... Yo creo que sí. Esto se está grabando. Se está viendo. Esperar. ¿Qué? Estoy concentrada y a ver si lo estoy liando. Sí. Sí. Son puntitos, ¿eh? Es que no tiene mucho sentido. Puntaditas, puntaditas por el final de una vuelta. Por la hendidurita de una vuelta. Nada más. A ver. Esta última que nos quede re bonita. Así. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cuántos botones ponemos? Empezamos por abajo. Esto y esto lo dejamos apagado. Sin botones. Y aquí le vamos a poner... Quieto. Así. Venimos desde atrás. Ya aquí le vamos a poner el primer botón. Esto escondido. Bien. Ay, que no lo sé tejer al revés. Uy, no sé, ¿eh? Qué torpe. Así. Los vamos a hacer cuadraditos como los del... Como los del chalequito. Muy sencillo. Que es pasarle dos o tres veces. Como si estuviésemos haciendo una nariz. Pero mucho más pequeñita. ¿Vale? Le pasáis dos o tres veces. Yo no sé si los botones de un niño van a este lado. O no van a este lado. Controlarmelo vosotros. Pero yo no sé. Yo sé que los de mujer van a un lado. Y los de hombre van al otro. Pero tengo un problema. Porque yo llevo pantalones de hombre. Y chaquetas de hombre. Sí. Y algunas son de... Es que... ¡Hala! Ya se me ha soltado esto otra vez. Siempre, siempre. Hoy vestía mi marido. Está enfadadísimo. Bueno, enfadadísimo. Es que siempre me quitas la ropa. Pues hijo. No seas tan delgado. Que tienes... A mi mamá no estrecho sus pantalones. Hija. Es que le vamos a hacer. ¡Hala! Sí. Sí, sí, sí. ¡Hala! Venga. Ya tenemos un botoncito puesto. Queda un poquito churro. Pero ya tenemos un botoncito puesto. Así. Venga. Le ponemos otro botoncito. Y en el otro lado le podríamos hacer los ojales. Uno, dos. Más o menos aquí. Venga. Me vengo. Más o menos aquí. Así. Es tomar paciencia esto. Ya veis. Son acabaditos. Acabaditos. Vamos a hacerle que quede como más re bonito. Oye. Que se lo merece. Os puedo contar cosas. Ah, claro. Os puedo contar. A ver. Estamos por empezar el diorama del... Mañana lo diré. De los novios. Si tengo tiempo después de grabar esto, voy a subir... Voy a poner en la página web. Que es que estoy... Es que no me llega a la vida. Voy a poner en la página web el kit. Porque es que si os habéis fijado. Me he olvidado de poner el kit del niño de comunión. Es una despistada. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pero como la mayoría me lo pedíais en directo, pues ya está. No ha pasado nada. Y ahora voy a poner el kit de los novietes. Sí. Ya os he explicado. Del diorama. Vamos a hacer una niña. Bueno, una novia. Un novio pequeñitos. Y unos globitos. Y los vamos a poner todos juntos en una... En una de esto. En una... Mañana lo diré. Mañana lo diré. Estoy diciéndolo. Es mañana ya. Todos juntos en un marco de fotos de color blanco. Que es precioso. Es el marco de Ikea. Yo no sé si existe Ikea en todas... En Sudamérica. Hijas. Nosotros... Bueno, yo no sabría qué hacer sin Ikea. No tengo mucho mueble de Ikea. Tengo... Pero muchos accesorios, hijas. Sí que tengo. Esto sí que es verdad. Sí. ¡Hala! Ya tenemos tres botoncillos. Las americanas... Ahí las americanas son de tres botones. Qué mona, ¿no? Qué mona. Qué sencilla. Yo creo que le falta uno. Pues va a ser una americana de cuatro botones. Un, dos, tres. Sí. Va a ser una americana... Pues de cuatro botones. Porque nosotros lo valemos. Y ya está. Sup, 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 sup. Pues esto. Esto que os decía. Que... Que ya lo voy a preparar. Sí. Sí. Porque ya estoy... Es que es esto. Ya estoy empezando a enviar kits de... Comunidad y de... De boda. Y digo... ¡Uy! Por Dios, Esther. Ponlo en la tiendita. Yo es que tengo la tiendita para jugar. Como aquel quien dice si casi todo el mundo me compra llamándome por teléfono o en un WhatsApp. ¡Oye, esto! Con lo cómodo que es hacerlo online. Sí. Pero bueno, es igual ya. Hacerlo como queráis, hijas. Yo soy más feliz que un anís. La cuestión es que podamos hacer el... El... Los... ¡Ah, qué bonito! Que podamos hacerlo todo bonito, bonito. ¿Y que sí? Con las mejores piezas y tal. Con los mejores... Lanillas. Lanitas guays. ¿Y que sí? Bueno, la tiendita. Bueno, sí. Es igual. Yo me lío. Estoy un poco... Ahora estoy un poco espesa. Bueno, un poco, no bastante. Estaba que digo... Uy, hoy no voy a hacer vídeo. No hagas vídeo y tal. Porque es que no... Ya os puse en el vídeo de ayer. Igual mañana no hay vídeo. Pero es que al final... Qué bonito. Al final digo, tienes que hacer vídeo, Esther. Tienes que hacer vídeo. A ver. Concentraos. Concentraos. Pongo esto aquí. ¿Qué más le ponemos? Tampoco quiero recargarlo mucho. Tampoco quiero recargarlo mucho. A ver. Esto se lo abro. Porque ahora es... Se le había puesto unos lacitos aquí con todas las... Con todas las historias que teníamos aquí. A ver, así. Venga. Que tenemos aquí una de líos. Venga, que lo vestimos. Yo no lo quiero recargar mucho. Creo que así de momento le va bien. A ver. Le vestimos a ver si ya definitivamente. Antes os decía. Aquí que le vaya el culero. O sea, el final. Pero ahora es uno para abajo. Aquí. Aquí está. Uno para abajo. ¿Vale? Uno para abajo. Porque si no... A ver. Porque es el rebordecillo que hicimos. Por lo tanto, tiene que ir... Aquí. Venga. Aquí. Venga. Sí. Chimpón. Esto es una monada. Es monísimo. ¿Veis? De esta manera conseguimos que quede más bien de aquí. A ver. Si le cosemos esta parte hasta... Solo hasta aquí. Y le cosemos esta parte solo hasta aquí. Y así la chaquetilla va a quedar una monada. Esto al tanto. Así va a quedar una monada. Cosemos la chaquetilla. Sé que al principio os dije que sería una chaqueta de quita y pon. Pero ya os lo expliqué ayer que los brazos han sido un fail. Han sido un disparate, un desastre, un mal. Un mal. Y voy a... Mi primera idea, cuando lo he vestido, era hacer así, abrirlo y usar uno de estos para coserle los brazos. Venga, va, lo vamos a hacer. Vamos a usar una de estas hebras. La que más rabia os dé. Esta es la del... Venga, esta. Esta es la de la manga. La hebra de la manga la enhebramos. Para que quede más sujetillo, más sujetillo. Esta no es este, pesada. Es esta. Pues llega un cansancio encima. Madre del amor hermoso. ¿Vale? Estamos aquí. Pues vamos al sitio donde debería ser. Entramos y salimos. Básicamente. Entramos y salimos. La aguja ha entrado y la aguja ha salido. Así. Y pasamos. Oye, que no quiere pasar ahora. Pasamos, pasamos, pasamos. Pasamos, pasamos, pasamos. Venga. No tiremos demasiado, ¿eh? Darle un poquito de margen. Volvemos a entrar y volvemos a salir. Venga, a ver. Y ahora decidimos cuánto de apretado lo queremos. A ver si me ha quedado muy suelto ahora. Yo creo que no. A ver. Así, está muy suelto. Te aprieto un poquito más. A ver. Así. A ver. A mí me gusta así. Porque luego, cuando solo le cosamos hasta aquí, nos va a quedar bien, ¿no? Yo creo que sí. Venga, la otra. Esto ya lo perdemos por dentro del cuerpo. Mira, aquí abro. Abro el otro. La otra escotilla. Ostras. Me sabe muy mal, ¿eh? Esta semana he andado. Yo, como me ha parecido los vídeos, han salido a la hora que han querido ellos. Porque yo, hijas, yo ya no daba más. Yo ya no daba más de mí. Esto. Mirad. Como lo vamos a coser. O sea, como lo vamos a... Sí, ya he dicho bien. Como lo vamos a coser, corto así. Y esto es una cacafuti. Aquí va a tener una cacafuti, pero no se le va a ver. ¿Por qué veis? No se le va a ver. Y esto, en su sitio todo, ¿eh? En su sitio todo. Así. Qué bonito. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Una de las dos que hay. ¿Sabéis que una...? Uy, es que estoy muy espesa, ¿eh? Por Dios. ¿Sabéis que una hebra es la del brazo y la otra hebra es la de la manga? Pues usar una... Solo hace falta que uséis una hebra. Si lo queréis hacer bonito, porque sois así de majas vosotras, pues ningún problema. Usáis... O sea, primero hacéis esto que os he dicho y luego con la otra... Y luego con la otra... A ver qué tiro... A ver qué tiro... Sí. Aguanta. Así. Así. Y luego con la otra le escondéis. Claro. Pero... Sí. Así. Que no se me... Así otra vez. Voy a pasar. Estoy espesa. Estoy espesa. Pero me queréis mucho. Y... Ah, bueno. Pues lo que os... Lo que os iba diciendo. Lo que os iba contando. Es que había dicho, va, no grabes hoy. No grabes hoy. Déjalo para otro día. Porque hoy no estás por la labor. Hoy no estás. Pero luego mi cuñada me ha llamado y me ha dicho, bueno, quedamos este sábado, ¿no? Quedamos mañana. Digo, no, que tengo que grabar vídeo para las aguamigas. Y digo, uy, esto ya... Esto es un disparate. Está quedando muy torcido. Lo voy a dejar más abiertito. A ver si nos va a hacer una bufa aquí. A ver. Momento que no... Que no... Me está gustando esto, ¿eh? A ver. Así. Venga, ahora ya me gusta más. Así. Venga. Esto ya lo doy. Por fin y quitado. Así. Voy yo. Es que se me abre. Este se me abre. El marranete. Pues venga. Voy a pasar por aquí esto. Se lo quito un momento. Saco la aguja por donde pueda. Reinas, estoy tejiendo hoy, cosiendo con vosotras, pero casi que sin explicaros lo que hago, ¿eh? Lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero es lo que toca. A veces... A veces tocan estas cosas. A veces tocan acabados y entonces pasa lo que pasa. Este es el otro. Sí. Que los acabados los tenéis que ver, pero os... A ver. Yo os explico lo que puedo, pero poco. Os explico poco. Francamente. Estoy. Y además hoy estoy, de verdad. Un trabajazo ayer... En la... Venga, va. Que os cuento. A ver. Se me ha quedado súper fofo esto. Súper fofo. ¿Qué ha pasado este? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A mí me pasan cosas raras. A mí me pasan cosas raras siempre. Ahora, venga, a ver si ya no está tan fofo. Está fofo. Uy, uy. A ver, esterita mía. Reina. No están las... Esto más abajo. Vamos a cosérselo. Vamos a cosérselo. Porque me estoy poniendo nerviosa. Nerviosa de los nervios. Aguántame. Aguanta. Aguanta. Esto va así. Y esto va así. Ay, tampoco se lo quiero coser mucho de delante. Que... Uy, reinos. De verdad, eh. ¿Qué va a ser el último vídeo hoy? Ay, por Dios. ¿Qué más le hacemos? No puede ser. Ay, ay. Pues si solo nos queda coserle el... Pero, ¿cómo puede ser? Uy, qué dolor de cabeza me ha entrado. ¿Qué va a ser el último vídeo? Pues si no estaba preparado esto para que fuese el último vídeo. No tengo nada. Yo... Ay, 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 ay. Qué espesé. Ay, qué espesé. Oye, pues casi que prefiero que sea hoy el último vídeo. Que lo hacemos un poquillo largo. ¿Y es hoy el último vídeo? Mirad, yo voy a hacer un... Uy, ahora me he dado cuenta. A ver. Desde aquí a... Desde aquí... Arriba. Venga. Desde aquí arriba. Pasamos. Uy, qué fuerte. Me acabo de dar cuenta que va a ser el último vídeo. Uy, me he pinchado y todo de la emoción. ¡Oh, perdonadme! Pero, 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 pero... ¿Qué es esto, esterilla? Vamos a hacerle así. Unas puntaditas, eh. Aquí una. Luego me voy a... A la otra pierna, como aquel quien dice. Así. Ya veis qué largas. ¡Qué pasada! Me acabo de... Me acabo de asustar y todo. ¡Oh! ¡Por favor! El último vídeo. Y yo así de feliz. ¡Oy, oy, oy, oy! Venga. Otra puntada aquí. Sí. ¿Por qué he dicho que va a ser el último vídeo? ¿Sabéis que os dije que le pondríamos la... La blusa por fuera? La camisa por fuera. Pues, reinas. Tendría sentido si no le llegara la americana hasta aquí. ¿Ves? Yo que... Como quiero que la americana le quede así un poquito abiertita. ¡Ay! No lo sé. Porque también se la podríamos cerrar. Pero cerrada... No me termina de gustar. No. No me termina de gustar. A ver. Pasamos por aquí. Al tanto. En el cierre. En el este. ¿Vale? Pasamos. Y aquí. Aquí que nos venimos. Bueno. Venga. Aquí que nos venimos. Así. Sobre todo que por el agujerito este no se vea. Blanco. ¿Vale? Ahora aquí. Nos venimos. Hasta la mitad de la americana. ¡Oh! Qué fuerte. Ay no. Al revés. Aquí hacemos un puntito. Y llegamos hasta la mitad de la americana. ¿Qué? Es que estoy alucinando. Pero si estoy acabando. Qué fuerte. Estoy acabando. Solo nos queda... Venga. Aquí. Pasamos un puntito. Y nos vamos. Y nos vamos. Pasamos un puntito. Y nos vamos. Triqui, 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 triqui. Triqui, 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 triqui. Hasta la mitad. A ver si llego. Solo que se le salga. Que se le vea la puntilla. Venga. Ahora. A ver si esta puntita la puedo recoger yo. Con las tenazas. ¡Oh! Qué fuerte, reinas. Lo siento. No estoy por la labor, ¿eh? Ya os digo que he estado a punto de no hacer vídeo. Pero mañana tengo comida familiar. Y no podía no haceros... A ver. No podía no haceros vídeo. Qué fuerte. Me parece todo. Me acabo de dar cuenta que... ¡Ay! 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 ¡Qué despiste llevo! Por favor. Por favor. ¡Ostras! ¡Ostras! Pero si es verdad. Si no le queda nada. Si Teo ya lo tenemos. A Teo lo maquillamos. Le ponemos un poquito de sombrita de ojo. De sombrita rosa. Para las mejillas. Como le hicimos a Alicia. ¿Cómo lo veis? Claro. Ahora os voy a preguntar. Pero ¿qué me vais a responder? Sí. ¡Qué fuerte es el último vídeo! Reinas. Esto ya lo tenía cosido. Voy a hacer el... Es que ahora estoy... ¡Ah! No, no es... No. Esto no lo estaba cosido. Esto y que no estoy... Por favor. Venga. Salgo por aquí. Perdonadme. Perdonadme. No soy persona hoy. Estaba... Estoy... ¡Ah! ¿Ves? Que no tengo palabras. A ver. Que voy a salir por cualquier sitio. Intentaré que sea una parte blanca. A ver. Así. Intentaré que sea una parte blanca. A ver. Sal, hombre. Sal. ¿Dónde está saliendo? Me voy a pinchar. No te fijas que me voy a pinchar. Hazlo por mí. Sal, bonito. Sal, bonito. Ay. Mirad dónde se ha ido. Ahora, hombre. Ahora. Estoy... Estoy... Estoy que no estoy. Por favor. Por favor. Bueno. Es igual. Me queréis mucho. Yo lo sé. Yo os quiero una barbaridad. Una barbaridad. Y parte del extranjero. Y el mundo entero. Mirad nuestro Teo. Mirad nuestro Teo. Que ya... Veintiocho minutos. Es que claro. Solo me queda coserle esto. Teo. Que ya estás. Esto es enorme. Venga. Vamos a hacer las cosas como toca. Si os fijáis. Este agujero es enorme. A mí me da que no lo terminé donde lo tenía que terminar. Porque lo hice. Ya os expliqué. Que lo hice mientras estaba en una feria. Perdonad. Ya os expliqué que lo hice mientras estaba en una feria. Y yo creo que me ha quedado demasiado ancho. Por lo tanto, antes de cerrarlo, le voy a hacer unas puntaditas. Así. Para... Sí. Para cerrar un poquito. Porque me da la sensación que es un cabezoncio impresionante. Y estas, ¿ves? Van a ser unas puntaditas así. ¿Ves? Para que se cierre el cabezón. Así. Venga. Ya está. Solo estas. Ahora le vuelvo a remeter el cabezoncio. Ay, no. Esto se lo voy a meter para adentro. Para adentro romerales. Voy a sacarlo por cualquiera de los rizos. Claro que lleva tanta pega que... A ver... Ay, ya la he encontrado. Y os decía... Os iba a decir, a ver que no la encuentro. Pero ya la he encontrado, hijas. Se hace encontrar... Hala, listo. Ya está. Esto lo voy a cortar. Estas tijeras ya necesitan un afilado a la de... ¡Ya! Afílame, afílame y chimpún. ¿Veis? Y voy a tejer... Voy a coser la cabeza al cuerpo con el... ¡Uy, qué fuerte! No. No me lo termino. Estamos ya con el vídeo final. Y yo con la espesura con la que he empezado el vídeo. Lo siento, reinas. Lo siento. No os explicaba nada. No os decía nada, derechas. Uy. Todo, todo, todo atorcidas. Así. Venga, Teo. Venga, Teo, que te termino. Ves así. Mirad, qué bonito. Teo, pero qué guapo eres, por Dios. Pero qué guapo que es. A ver. Pues como siempre, puntadita arriba, puntadita abajo. ¿Vale? Y nos... Al principio no os pongáis muy nerviosas como yo. Ves, puntadita. Y las hacéis así de anchas. No pasa nada que las hagáis así de anchas. Porque cuando lleváis tres o cuatro, luego ya tiráis. Ves, yo ya llevo, no sé si tres o cuatro. Y ahora voy a hacer... ¿Veis? Ahora está abierto. Pero voy a tirar, 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 tirar. Y ya se han cerrado. ¿Vale? Pues venga. Sí. Entre que... Había terminado abajo, ¿verdad? Entre que tiene el cuello de la camisa. Que tiene los rizos. Que tiene... Tiene un montón de cosas. Es Teteo. Y luego, claro, pasa lo que pasa. ¿Qué hijas? Parece que no se termina nunca. Pero bueno, ya. Se va a terminar rapidísimo. Porque son... Teóricamente son doce puntadas. Sí, hijas, doce. No van a haber más. Porque... Qué fuerte. Es que... Perdonad, pero no... No me lo estoy acabando. O sea, no me lo creo que ya sea el final de Teo. A ver, con cuidadín. Tengo media cabeza cosida ya, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle un poquillo de relleno. Que no le puse a Alicia el relleno. Y creo que un poquillo de rellenito necesitaba. Ahora que lo tengo medio abierto. A ver si le puedo hacer pasar un poquito de rellenito. Por aquí. Que si entra bien. Que si no entra, no pasa nada, ¿eh? Sí, todavía le cabría más, ¿eh? No quiero emocionarme. Venga, no le voy a poner más. Porque luego va a ser muy incómodo de coser. ¡Ay! Así. Hoy, reinas, muchas gracias. Ya os digo, esta semana un poquito caos ha sido, ¿eh? Ayer trabajé por la tarde. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Sí. Creo que me fui a dormir. ¿Qué debían ser? ¿Las once y media? No, 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 no. A las once y media subí. Arriba. Y todavía cené un poquito y todo. Sí. ¡Fuá! Un poquillo, de verdad, un poquillo caos llevo la semana. No lo estoy llevando nada bien. A ver, reinas, que estamos en las últimas puntadas. Sí, 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 sí. Os he dicho que le haríamos muchas cosas a Teo, pero estoy en plan minimalista. Menos es más. Menos es más. Y le vamos a hacer menos cosas de las que tenemos pautadas. A ver, Teo, que la cabeza se te mueve mucho, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Teníamos que haber puesto más relleno. No. Vas bien, ¿no, Teo? Vas bien. Vas bien. Soy yo, que soy muy exigente, muy exigente La exigente niña Vicenta Au Venga, que ya estás, Teo Ya estás, ya estás Ya estás Por favor, qué re bonito eres Y si no estás, te voy a poner yo Tío, eso como una bala, ¿eh? Si no te aguantas Ay, qué re bonito eres Ay, calla, que te quito las agujas Teo, mi rey Estás un poco bailongo, ¿eh? Teo está bailongo Ahora le voy a hacer para que no esté tan bailongo Me da la sensación Bueno, tampoco le... Está bailonguito A ver Au, ay, qué bonito Mirarme al Teo Esperar que le voy a poner... ¡Ay! ¡Ay! Esto Vosotras decidís Ay, 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 que se me abre Si le ponéis la... Si le ponéis la crucecita De comunión Ay, qué mono Por favor, Teo Qué bonito ¿Veis? Yo os la voy a dejar así De opción No sé si a Teo se la voy a poner A ver, y la Biblia Rollo... Rollo... Aparta, aparta, aparta Rollo accesorio Rollo accesorio Si se la queréis coser a una mano Pues vosotras mismas Pero yo casi que Rollo accesorio Igual como el... Me sale crucifijo esto que es El... El... Rosario El rosario Que también se lo he puesto Rollo accesorio Si le queréis poner un pollo de brilli Brille a la parte de arriba del rosario Pues si no, la parte de abajo Brille... Vamos a girarlo al revés también La parte de abajo brilla mucho Y la de arriba no brilla tanto Pues ya tenemos a Teo Pues ya está La pregunta del millón Le pongo un poquillo de brilli, brilli Solo como Alicia ¿Veis, Alicia? Lo tengo aquí Hola, Alicia ¿Veis, Alicia? Tiene aquí brillis, brillis Le voy a poner un poquito Solo un poquito Vosotras si queréis... ¡Ay! Que se me casi la lío Y se me caen todos los ojos de seguridad al suelo Que no veis que no estoy yo por la labor Hoy no es mi día Pero estoy aquí Pasándomelo bien con vosotras Vamos a ver, Teo Te pongo un poquillo rosaditas las mejilletas Vale Te pongo un rosado más oscurito ¿Más oscurito? Venga, sí ¡Uh! ¡Qué montón! Esto lo voy a ensuciar todo este... Marraneta Venga, le voy a poner de este rosadillo Solo así ¡Uh! Ya me he pasado ¿Ves? Si es que Esther Eres un poco desastrosa No os preocupéis Esto se arregla Si no... Así ¡Uy! ¡Qué bonito que es Teo! A ver, necesito uno blanco Porque le he liado ¡Ay! Que le he liado Teo Que te he puesto A veces Parece Rambo ¡Parece Rambo! A ver Uno de blanco ¡Ay! Que le he liado Parda Que nadie se me asuste ¡Rambo! ¡John Rambo aparece! Espera Que lo borramos ¿Ves? Ya está difuminándose ¡John Rambo eres! ¡Ay! Si es que cuando se sabe Hijas De aquí sobre todo Me he pasado Me he pasado mucho Así Borra Borra ¡John Rambo! A ver Se lo vamos a bajar A ver Y subir Así Uy Es que No Debería haberme Emocionado De esta manera Así Bueno Pues Hijas Si no queríais A Teo maquillado Pues No lo maquilléis Porque ya veis Que yo Me he pasado Me he pasado ¡Ay! Ahora ya está más bonito Ahora ya me gusta más De aquí Todavía Me he pasado mucho Mis yestas Aquí sé mucho Pero esto Se arregla Y si no se pasa Por la lavadora ¿Eh? Aquí me las dan Todas Ahora Ahora quiero volverle A maquillar Pero sin pasarme Tanto ¿Qué me he pasado Dos pueblos O tres? ¿Ves? Así Así Teo Así Hombre Claro Ahora Si me he pasado Ya lo sé Me he pasado De aquí Mucho Así Pero ya no se le va Qué buena Qué buena soy ¿Eh? Cómo sé liar La parda Esperar que me lo mire Tampoco se le ve nada Tampoco se le ve Solo un poquillo Brillis Brillis Ahí Un poquillo Así Pues yo lo doy por finiquitado Ahora me vengo a despedir Con Teo Y con Alicia Y a puestos Qué estrés de día Qué estrés de día Por favor Tenemos a Teo terminado Lo vamos a echar de menos ¡Ay! Qué bonito Mi Teo Espera que vengo Qué re bonito Oye Vamos a darle a Teo El protagonismo Que se merece Mirar Qué preciosura De niño Por favor Qué bonito Qué bonito Oye Me encanta la crucecilla No está atada ¿Ves? Pero bueno Pues otras mismas La podéis La podéis atar Se la podéis quitar Se la podéis poner Es monísimo Además Como me he pasado de Brillis Brillis Pues no queda mal Del todo Este es Teo ¡Ay! Mi amor ¡Ay! Mi amor ¡Qué dulce! ¿No lo veis? ¡Tan bonito como yo! ¡Qué es muy guapo tú! ¡Ay! Es muy guapo Es muy guapo Parece un doctor ¿Eh? Así parece Mira que va de comunión Que ahora ya La crucecita Y todo esto Ayuda el libro Ya os digo Si se lo queréis Poner así Chus Pues allí Así es chus Este lo ha puesto ¿Vale? Y si no Pues como Como aderezo Como Como aderezo Ya me entendéis Es que estoy sosa Hoy estoy de un sosismo Ilustrado Qué bonito Que los ponemos a los dos guapos Oye Quiero decir A los dos juntitos Y tal Teo y Alicia Ven Alicia Ven Yo no le quería robar protagonismo a Teo Pero Casi que me hace ilusión y todo Que se vean los dos juntitos Es que no lo puedo coger Alicia Alicia Que te cojo de las piernas Así Así Mirarlos Teo A la vez Teo y Alicia Hola Me encantan Teo Alicia Saluda Hola Hola Encantada Ya se ha puesto rojo Teo Alicia no se le nota tanto Que lleva mejillitas Pero Teo Me he pasado Me he pasado Igual le pongo un poco de brilli Un poco rosa Para Igual lo termino de estropear Y es que son más monos Son mis niños Mi Teo y mi Alicia Oye Tú Teo Miras un poquillo para aquí Tú Alicia Miras un poquillo para acá A verás tú Ahora os vais a mirar Un poquito más Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú? Uy Que tengo muñecos para jugar Os quiero una barbaridad Mi reina Que bonitos ¿No? Oye Alicia Ahora los voy a poner Los voy a aparcar Los voy a aparcar Y os voy a pedir disculpas A ver Teo ¿Te quedas aquí? Muy bien ¿Cabe? ¿Se ve? Sí Alicia tú al ladillo ¿Ves como Alicia es más pequeña? Así Alicia es más pequeñita ¿Ves? Y aquí le voy a dejar El este El San Cristo este Y la vivía ¿Vale? Ay qué re bonitos los dos Mirar Mirar qué bonitos Están pa' comérselos Pa' comérselos Y está rojo el niño Hijas me he pasado Estoy de verdad de un patoso Mirar así Atados los brazos Adelante Y irme a dormir Pero si igual No pasa nada Nos hemos reído Vosotros seguro Que os han quedado Muchísimo mejores Los coloretes Hijas Yo he decidido ponerle Un poquillo más oscuro Y le he liado Parda No le debería haber puesto Tan oscuro el asunto Pues qué pasa Le he puesto oscuro Pues ya está puesto Pero me gusta Casi que me gusta más Que Alicia Que Alicia queda tan disimuladito El rubor Teo está Rojo Ruborizado del todo Reinas A ver No me quiero extender mucho Estoy muy cansada Pero cansada Pero feliz Estoy sola Pero qué semana Más chula Que llevo Sí El lunes El día de la mona El martes San Jordi Miércoles Y jueves Currando A tope El jueves Incluso El gerente me dice Oye ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas a comer aquí? ¿Ya empalmamos? Yo no No Tengo que ir a recoger Al niño Tengo que preparar la comida Porque no la tenía preparada Sí Y ya vendré A las 5 Ya estoy aquí Total Llegué tardísimo Tardísimo Ah pero me hicieron un favor Qué majos Qué majos Os cuento Yo siempre voy a la asociación Ya os he dicho Y aparco lejos O lo siguiente Y entonces voy andando Pero es el sitio de aparcar Aparcar Que tengo parking de gratis Hijas Es que también Se tiene que mirar todo Tengo parking de gratis En el carrefour Hijas mías Y esta Pues a 20 minutillos Andando Y ayer Qué me pasó Que no pude aparcar Me quería marchar Y tuve una llamada O alguna cosa Es que no lo sé Me quería marchar A las 4 y media Y al final Me terminé marchando A las 5 menos cuarto Digo No llegas No llegas Porque claro Tengo un cuarto de hora Hasta la ciudad Y luego En los 20 minutos Digo No llegas No llegas Y me digo yo A mí misma Inteligente Que es una Aparca cerca Y paga parquímetro Porque aquí Hijas mías Todo es zona azul Todos tiene que pagar Y bueno Primera vuelta Segunda vuelta Las 5 y 5 Me llama El informático Ya estoy Whatsapp Pues yo en el semáforo Intentando aparcar Las 5 y 10 Me llama el gerente Y ha llegado el presidente Digo Pues yo estoy intentando aparcar Y al final Las 5 y 12 Una cosa así Y me vuelve Me contesta otra vez El gerente No te preocupes Que ya sabemos Que estás intentando aparcar No se puede aparcar De ninguna de las maneras Mira que hay un parking Grandecillo Grandecillo Cerca Todas las plazas Pilladas Eso que decís Allí hay un hueco Ahora no Que ya lo han cogido Pues todo el rato Lo mismito Lo mismito Bueno total Al final Digo pues me alejo Un poquito Casi Casi llego Al Carrefour Bueno no fue tanto Total En una calle En una calle Por allí Digo pues Es que estuve Aún así Y decís Mira sabes que Voy al Carrefour Aparco allí Pero luego pensé Uy no 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 Porque igual cierran Y yo me quedo Sin coche No Bueno pues esto Eh Que os estaba contando Ah si Al final en una calle De evidentemente De parquímetro Salía un coche Y yo que me pongo Y en esas que Iba a salir del coche Y me vio un señor Y me dice Perdona Eh Había puesto Un euro En el parquímetro Y me han dicho Que no me tengo que esperar Voy a marchar ¿Quieres aprovechar mi euro? Y digo Uy que majo Pues muchísimas gracias señor Si 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 Y puse su euro Ahí su Y puse su ticket De parquímetro Que majo ¿verdad? Y luego claro Eh Luego pensé Uy Yo siempre lo hago con ticket Eh Con el ordenador Con el móvil Que con el móvil Hay una aplicación Monísima la aplicación Que tú Tienes Eh Recargas allí Y dices Venga Que voy a estarme una hora Que voy a estarme dos horas Y me encontré un señor Vigilante de parquímetro Y digo Perdona Perdona Y dije ¿Qué pasa? No llegaba tarde ni nada Pero yo hablando con el del parquímetro Es que he puesto un ticket De físico Pero luego lo quiero renovar Con la aplicación Me dice Le digo ¿Es posible? ¿O tendré que ir a volver a otro A otro ticket Fijo? Y me dice No, 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 no Puedes renovarlo con la aplicación Sin problema Digo Bien Pues me puso una alarma Y cuando ya llevábamos un rato Eh Me saltó la alarma Cuando ¿Qué pasa? Si te llaman Contesta Digo No, no, no Es el parquímetro Toco, 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 toco Puse parquímetro Y seguimos con la reunión total Que salí De las De allí A las Nueve y media No, antes, antes A las nueve y cuarto Una cosilla así Antes de las nueve y cuarto No Salí antes Salí Sí, es verdad A las ocho y media Uy, mirad Se ha adelantado Salí a las ocho y media Pero Como se me habían roto Que os dije Uy, se me han roto los pantalones Se me había hecho un agujero allí Os decía Que me apretaban De 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 los muslos Pues ala Se me abrieron Un agujerote Uy, qué desastre Y son los pantalones del marido Bueno, eran Porque ya están en la basura El marido siempre me riñe Pero no sabéis Lo cómodos que son Hijas mías Y pues, ¿qué hice? Me fue al decatlón Y le compré otros Le compré unos al marido Para pedirle perdón De haberse los chorizau Y otros para mí Porque me son muy cómodos Y son Imaginaros Son los del decatlón De ir a cazar Yo Una vegana Comprando pantalones de caza Pero si igual Tienen bolsillos por todas partes No hace falta que lleves Un bolso Todo lo llevas En los bolsillos Bueno, bolsillos por todas partes Tienen tres bolsillos en total Tampoco Pero los tienen con cremallera Uno con velcro Y el otro con cremallera Horrorosos los colores Uno negro Uno de camuflaje Que este no me lo compro Ni de esto Y otro Ese verde cacoso Asquerosillo Y al marido le compré Un verde cacoso Y yo me compré un negro Porque los que llevaba Era un verde cacoso Son los que les Le ha agujereado Que es una agujereadora De pantalones De las cuixas De los muslos Que tengo Mucho muslo Tengo mucho Tengo mucho muslo Y ya está Y os quiero un montón Reinas mías Qué fuerte Hemos terminado Esperaros que me los miro Pero reyes ¡Cos hemos terminado! ¿Has visto? ¡Los hemos terminado! ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo un estreno? Es que no sé Si estoy haciendo un estreno Porque el vídeo de hoy para hoy Un estreno Oye, voy a probarlo Voy a probarlo Voy a hacer un estreno Estoy como una cabra Pero como una cabra, ¿eh? Hacemos un estreno, ¿vale? Reinas Un beso a las del chat No tengo nada preparado Ni agradecimientos Ni nada Y es el segundo Sin agradecimientos Yo creo que no voy a llegar ya A los agradecimientos Es que no me da el asunto No puedo Y además mañana Tengo celebración de cumpleaños Ya empieza la época De los cumpleaños, hijas Es venir el verano Y venirse los cumpleaños En la familia del marido Hijas Bueno, no Todos no Porque Los padres son los dos de enero Qué curioso Se llevan Entre ellos Cuatro días de diferencia Sí Y no sé si algunos años O simplemente cuatro días No lo sé No lo sé Me pasa esto también Con unos amigos Tengo unos amigos Que estos se llevan Dos días de diferencia O un día Es decir El primer día Felicitamos a uno Y el segundo día Felicitamos a otro No sé cuál es el primero Sí Pero es divertido Pues mis suegros Se llevan cuatro Creo que una es Del A ver si lo digo bien Una es De antes de reyes A ver si lo estoy diciendo bien No Mi suegro Mi suegro es del día cuatro de enero Y mi suegra del siete de enero Creo que van así Es una barbaridad Se llevan muy poquito Y ya está Y chimpón Y despediros de Teo y de Alicia Qué bonitos Por favor Mi Teo y mi Alicia Ahora les voy a hacer fotos Bueno, ahora no Que tengo que preparar el estreno Voy a hacer un vídeo de estreno Y a ver qué hora es Pues que sepáis Que son las seis de la tarde Que sepáis que A las Ocho Hacemos un vídeo de estreno Pisi Pasi Igual no hay nadie Pues igual Igual estoy yo sola A ver, a veremos Yo lo pruebo Os quiero Os quiero ¿Hemos terminado? ¿Qué hago si no? ¿Hemos terminado? Ay, madre del amor hermoso Un vídeo de una hora Ay Ay, ay Ahora que he parecido Ahora he parecido Os quiero mucho Ay Qué majas que sois Igual a las ocho ya duermo Por eso Creo que no Oye, que mañana terminamos Ay Mañana empezamos a los novios ¿Eh? ¿Lo tenéis claro? En el chat hablamos ¿Eh? En el chat hablamos Qué fuerte Os quiero mucho Hasta luego Disfrutar ¿Os habéis despedido ya? Pues ala Disfrutar Adiós Un besazo Hasta mañana Hasta mañana